Me llamo Patricia Senjo, yo llevaba mucho tiempo ya con mucha inflamación, bueno, atracones, ansiedad y luego en salud también no estaba muy bien, entonces yo quería cambiar y entonces acudí a Estefi, fue un cambio en mi vida brutal, la verdad que estoy muy contenta y bueno, es un aprendizaje y la verdad que he aprendido muchísimo. Muy feliz del cambio que he hecho, que no me imaginaba para nada este cambio y la verdad que estoy muy feliz, me siento mentalmente más fuerte porque bueno, alrededor de ti la gente piensa diferente que tú y bueno, tienes que ser fuerte mentalmente y poco a poco he ido cogiendo, bueno, te das cuenta de lo que quieres también en tu vida, de lo que no quieres y bueno, más confianza en ti misma para lograr lo que quieres. Pues la verdad que me siento que voy a poder lograr lo que yo quiero, realmente, que antes pues no lo pensaba y ahora mismo sí, pues que si quieren cambiar en la forma de alimentarse, en el vivir mucho mejor, pues que probaran, yo te digo que le garantizo que su vida va a cambiar. El cambiar ya la alimentación, o sea, es que lo cambias todo, mejoras en salud, o sea, en energía, en todo, duermes mejor, estoy mucho mejor conmigo misma, más contenta, sí. Sí.